Hola a todos, bienvenido a mi canal de YouTube. Mi nombre es Marlon y ahora veremos cómo integramos el CRM de Odoo a el módulo BIM de gestión de proyectos que tenemos nosotros para la construcción. Bueno, una de las cosas más importantes es que el departamento de venta se encargue de buscarnos proyectos para una constructora poder ganar dinero, porque una constructora gana dinero a través del margen producto de la operación de la construcción. Entonces, vamos a suponer que tenemos un departamento de CRM que empieza a levantarnos lead. Por ejemplo, construcción de vivienda en Madrid, ¿vale? Vale, perfecto. Agregamos ese lead, ¿bien? Ese lead, una vez agregado, vamos a pasarlo a calificado y acá vamos a ingresarle ahora cuánto vamos a ingresar. Vamos a suponer que la vivienda la vamos a hacer en 300.000 euros y tenemos una probabilidad aproximadamente de un 34%, vamos a suponer, ¿vale? Bueno, ¿qué hay de nuevo acá? Bueno, lo nuevo es este botón que está acá, que podemos agregar directamente al lead una obra, en este caso sería la vivienda. Vamos a ponerle un poco más personalizada, vivienda de Juan. ¿Qué cliente sería? Este cliente que está acá y pertenece al departamento de ingeniería, ¿vale? Vamos a pulsar sobre guardar. Bien, y una vez realizado eso, van a ver que ya, si entramos al lead, desde el mismo lead que hicimos la acción de la vivienda. Acá está, vivienda Madrid, vamos a cambiarle el color para identificarla, ¿vale? Van a ver que ya este lead está listo, lo tenemos asociado en el CRM y podemos pasarlo para diferentes etapas. Por ejemplo, si lo pasamos a propuesta, desde acá mismo, desde el CRM, podemos entrar a la obra, entramos a su presupuesto y ahora, bueno, empezamos a hacer un presupuesto, como han visto en otros videos, a través de partidas, capítulos, como lo trabajamos en la construcción, ¿vale? Bueno, espero que les haya gustado esta integración. Decidimos hacerla directamente a la obra y no al presupuesto, porque siempre es importante la obra pasarla por diferentes etapas, por tanto, por eso la enlazamos directamente con la obra. Eso nos hace que mañana también hagamos una integración con la parte de presupuesto, ¿vale? Bueno, ahora sí me despido. Mi nombre es Marlon. Me pueden contactar en mis redes sociales y en la descripción del canal te dejo mi correo. Vale, chau.